Música Comencé a luchar cuando me enamoraron un beso Pero a mi ahora te vas y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar, cuéntate el sagrado juramento No te importará, si yo vuelvo, si yo vuelvo A mi me duele que esa es la de nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre vives sola No te doy cuenta que tu también me has fallado A mi me pesa la culpa con una cosa que te he hecho No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado No te doy cuenta que tu también me has fallado Porque lo que no se va es gasolina, se va el peaje Y el que no se va es gasolina, se va el peaje Y el que se va es gasolina, se va el peaje